Saludos Capitanes, bienvenidos a Honka Impact 3rd Hoy vamos a terminar de ver la sección del tutorial de Huxer Bunny Y pues nada, en el capitulo anterior vimos lo que es la parte de la evasión y del crucer bunny 19c O 19c en inglés y pues nada, consistía en que utilizando el arma para la valquiria Podríamos aprovechar al máximo en su nivel máximo por así decirlo Ya que tiene la habilidad especial de invocar el ataque, la activa del arma mientras se está realizando el ultimate Tanto en QTE, cuando está la valquiria en el campo de batalla o cuando no está la valquiria en el campo de batalla Y pues nada, hoy vamos a ver lo que es la sinergia del equipo O más que nada con quien tiene sinergia Huxer Bunny para poder utilizarla Y aprovechar las habilidades al máximo en el campo de batalla Y ok, familiarizarnos con el Huxer Bunny, lo mismo Team Synergy o Synergy Si creo que se pronuncia Synergy Synergy, Synergy Y bueno, de 3, ok, vale Aquí nos van a dar a Teresa, a Fujua, a Bronia y a Bronia Ay, está haciendo un montón de calor aquí Vamos a ver si Aichan nos dice algo Ahí está, dice Aichan Ok, Aichan Demonstration Dice Aichan va a demostrarte ahora La manera de liberar todo el potencial de Huxer Bunny con el Team Synergy Dice Aichan Imperia Entra al campo de batalla y usa la activa del arma para restaurar el SP Cuando la intercambias con Huxer Bunny y usas el ataque cargado y invoques drones Ahí están Intercambiándola de regreso a Shunimpeya Ok, ya la vas a utilizar así Ok, y casteando su Ultimate Coloca a los enemigos y boostea el daño del equipo Ok Dice Intercambiando con Hashiro Rison Y utilizando el ataque QTE de Huxer Bunny con el Ultimate Va a potenciar el daño de hielo Ahí está, el Ultimate Hay que utilizar el Ultimate de Huxer Bunny con el Ultimate para entrar en Usagi Kinetic Mod En el modo Kinético Usagi Para provocar toneladas de daño de hielo Esto va a servir de muro Bueno, lo hablo porque yo tengo la cuenta en el CD y tengo a las 4 Hz Pero aquí en el global no tengo mucho Dice, ok, lo mismo Va, interesante Au Me pregunté si les podremos hacer daño O si se regeneran Ah, no tiene caso No, no, al rojo no Al otro Ay Déjame pasar Vale, entonces podemos ver que prácticamente las que tienen sinergia con Huxer Bunny son Ashura Imperia y Ejército of Rison Ah, como me encanta ese Ese finishing Vale, pues no está nada mal Y con esto terminamos la parte del tutorial de Huxer Bunny Ahora sí que cualquier cosa pues ustedes lo tienen disponible para poder realizarlo y las veces que quieran Por mi parte eso sería todo en esta sección Ya en la próxima vamos a ver lo que es el modo desafío Que este únicamente estará disponible para los capitanes que hayan conseguido a Huxer Bunny Ya sea por medio del supply o por los fragmentos de la tienda del evento Eh, y pues nada, o sea, honestamente todos van a poder acceder a esto, ¿no? Porque Huxer Bunny es una Valkyria de SP De rango A Y cuesta alrededor de 60 cristales No, de 40 cristales De 40 cristales De 40 fragmentos poder desbloquearla Ya después de eso nos va a pedir aproximadamente 60 cristales para poder... Oh, un saludo a Seref Sensei Nos va a pedir alrededor de 60 fragmentos para poder subir cada uno de sus rangos Y pues yo ahorita ya la tengo en rango S Dejame, ahorita se las... Se las muestro... ¡Fujua! ¿Dónde está? Se las muestro rápido A ver, vamos a ver Aquí está Huxer Bunny está a nivel 71 rango S, ¿va? Ok, 60 fragmentos Sí, yo recuerdo que cuando la subí a rango S Después del rango A, obviamente Eh, pedí 60 fragmentos Entonces si hacemos la cuenta serían 60, 60, 120, ¿no? A menos que aquí me la cambien y me pongan 70 u 80 Que ahí lo dudo mucho Y que yo sepa Al subirla hasta rango triple S Va a costar 600 fragmentos Entonces tengan en cuenta eso Y pues, bueno Ahora sí que mucha suerte en el evento El arma que yo la tengo ahorita Para poder utilizarla Porque no voy a tirar por el arma en el supply Me voy a esperar hasta la cele De la 4-8 Los estigmas que tengo Para potenciar pues el daño de hielo Por el momento Y las habilidades Que esto es lo que les decía En uno de los videos anteriores De la Advanced Skill Material Que ustedes van a utilizar muchísimo Para poder subir de nivel sus habilidades Así que tengan mucho cuidado Porque pues les pide asterite Para poder comprarlo En la mayoría de las veces Y si no tienen gran cantidad de asterite Pues van a tener que Farmear asterite O farmear directamente El Advanced Skill Material Para poder subir sus habilidades Y nada capitán Eso sería todo Nosotros nos estaremos viendo En el siguiente video Y nos despedimos Con una frase de Fujua Por eso es mi waffle Bueno Nos vemos capitanes Adiós